aquí en este espacio libre como el viento a la secretaria general de Morena, a la senadora Citlaly Hernández, a quien saludo con mucho cariño, con mucho afecto, y con mucho respeto. ¿Cómo estás, Citlaly? Hola, querido Vicente, bien, bien, qué gusto saludarte nuevamente a ti, y a toda la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo ves el merequetén, esta oposición, que ya mete el tema de la violencia, y de los atentados, y de los magnicidios, en este debate público, algo que me parece peligroso, en momentos en que han ocurrido tragedias, que ya han sido señaladas, y que golpean a diferentes aspirantes de la 4T, ¿Cómo ves este este señalamiento que busca, pues, ir al corazón en Palacio Nacional, al presidente, y yo creo que tiene que ver con esas ganas de la derecha, de algún, en algún momento, incluso, si pudieran, meter a la cárcel Andrés Manuel López Obrador, cuando deje la presidencia, pero que la boca se me haga chicharrón, como dicen en el pueblo. Por favor, sí, pues mira, yo creo que, pues, la oposición ha tenido una estrategia muy clara durante estos cinco años, que afortunadamente no le ha funcionado por el, pues, el nivel de politización que hay en el pueblo de México, el papel que hace todas las mañanas el presidente López Obrador, y por supuesto también la réplica que hacen varios voceros de la transformación, varios espacios como este, y es esta estrategia del miedo y la mentira. Yo creo que a cinco años del gobierno de López Obrador podemos afirmar que esta estrategia de miedo y mentira, que además la han utilizado en varios momentos en la historia de nuestro movimiento, pues no les va a funcionar de aquí al veinticuatro, Vicente, es decir, en el dos mil seis decían que AMLO era un peligro para México, y lo que realmente fue un peligro para nuestro país fue tener a Felipe Calderón gobernando y ensangrentando este país. En dos mil dieciocho, cuando llegamos, muchas voces decían que íbamos a convertir a México en Venezuela, lo que sea que eso signifique en su mente, que íbamos a generar una crisis económica, que se iba a devaluar el peso, que López Obrador estaba loco, que se pretendía reelegir, etcétera. Hoy, a cinco años de la transformación, podemos sostener que Andrés Manuel no está loco, que no se va a reelegir, que cada uno de los compromisos que cumplió, o que más bien planteó al pueblo de México los va a cumplir, que el peso está mejor posicionado como nunca en mucho tiempo frente al dólar, que no solo no somos ningún otro país, ni vivimos ninguna crisis que vive otro país, sino que además en plena guerra entre dos países, después de una pandemia, pues ahí están los datos. Este proyecto económico, este proyecto denominado humanismo mexicano, pues ha sido una tabla de salvación para un momento muy complicado en nuestro país, y bueno, pues creo que mucha gente que se dejó engañar por estas narrativas, yo he platicado incluso con algunos sectores que dicen, bueno, es real, ya va a acabar el sexenio, y pues no pasó nada de lo que decían que iba a pasar. Y ahora agregan esto que me parece vil, mezquino, irresponsable, peligroso incluso para la propia Xochitl Galvez, quien es la primera que tendría que poner orden con Pajés Yergo, con Joaquín López Dóriga, con Riva Palacio, con todos estos periodistas y políticos que hacen ficción y muy mala, y que se han atrevido a salir en las últimas semanas a decir que Xochitl Galvez, sin ningún sustento, que Xochitl Galvez podría ser víctima de un magnicidio y a culpar al presidente de eso. Y no hay ningún sustento, Vicente, yo lo he dicho, uno, porque toda la historia de nuestro movimiento está vinculada a un profundo ejercicio político, de debate duro, pero profundamente pacífico, de organización, de conciencia, de participación en las plazas públicas, de participación en una militancia, que es la militancia más activa que tiene un partido político en México, y como lo ha dicho el presidente muchas veces, nosotros podemos presumir que no hemos roto ni un solo vidrio, y vaya que ha habido momentos difíciles para el pueblo de México, yo ahora que estoy recorriendo el país y hablando de la historia de nuestro movimiento con jóvenes, pues les cuento, imagínate, represiones, violencia, fraude en el 88, una farsa democrática en el 2000, luego otra vez fraude en el 2006, luego una imposición de Peña Nieto, o sea, habría muchas razones para acumular rabia, enojo, y nuestro movimiento nunca planteó una ruta que llevara la violencia, o que buscara agredir a una persona, entonces no hay sustento en la historia de nuestro movimiento, no hay sustento en el estilo que tiene Andrés Manuel López Obrador, que como él siempre lo ha dicho, puede ser duro en el debate, pero nunca le hemos deseado mal a nadie, Vicente. Y tercero, pues como por qué nosotros buscaríamos hacerle daño a alguien de la oposición en el mejor momento de nuestro movimiento, cuando el presidente tiene más del 60% de aprobación, estamos cerrando el sexenio con resultados para la gente, tenemos seis perfiles caminando y recorriendo el país, hablando de la transformación con la posibilidad de que una persona de las seis que están caminando sea quien encabece la coordinación nacional rumbo al próximo, a los próximos trabajos para el 24, donde todos fortalezcan su liderazgo y caminemos juntos, donde la oposición no sólo no tiene figuras, no tiene credibilidad, no tiene respaldo social, no tiene relevo generacional, sino además quien va a redactar su proyecto, pues es el ideólogo de las peores crisis económicas de este país, es decir, ¿dónde hay un sustento para firmar semejante, perdóname la palabra, pero estamos en sin censura, semejante estupidez, Vicente? Y yo creo que la primera que tiene que salir a calmar a los voceros de ese viejo régimen que busca representar es Ochil Galvez, es decir, tampoco quiero yo ser irresponsable, pero es como si lo que dijera la oposición que es tan mezquina pues fueran capaces ellos de poder hacerle daño a una de las suyas, con tal de justificar una acusación de este tipo, que de verdad no tiene sustento, y que vimos que salió sistemáticamente en varios de los voceros del viejo régimen. Entonces, yo creo que ya es un acto de desesperación, creo que habla de la vileza con la que la oposición está actuando frente a su desesperación, y yo creo que no está de más, pero pues hacer un llamado también a nuestros militantes y simpatizantes, pues a que no caigamos en esa trampa. Nosotros sigamos generando debate, contrastando los dos proyectos de Nación, algunos están en activismos respecto a una u otra corcholata, otros están al margen esperando el resultado y cerrarán filas con quien sea. Estamos en plena discusión del proyecto de Nación, donde pues buscamos que esta discusión cada vez sea más pública, donde discutamos pues qué hizo la 4T, qué errores tuvimos, qué avanzó más lento, qué falta, qué hay que profundizar, qué otras agendas quedaron pendientes. Esa discusión pública, que me parece que es un proceso interesante, si la gente la hace suya. Entonces la verdad es que nosotros tenemos mucho por hacer, hay que informar, concientizar y organizar la tarea de cualquier militante de la cuarta transformación. Hay que tener cuidado en esta mezquindad que caracteriza a la oposición, pero tampoco hay que caer mucho en su juego, que sin duda, pues siempre cuando hay gente vil y mezquina, enojada y desesperada, pues puede ser peligrosa. Afortunadamente no tiene un respaldo social, entonces creo que este dicho que han tenido, pues no solo no ha tenido eco, sino que le ha parecido absurdo, pues a la gran mayoría de la población en México. Podemos hablar de autocrítica, querida Citlali, ¿qué ves en este mes y cachito que llevan los recorridos nacionales de los aspirantes y la aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación? Un anuncio que se hará por parte del partido el seis de septiembre. Yo veo pues que las pasiones se desbordan y que en algunos casos rayan precisamente en lo que se señala hacia afuera del movimiento. ¿Tú qué ves, querida Citlali, como secretaria general del partido? Mira, yo veo que lo que estamos buscando no es un sucesor o sucesora de un gobierno. Estamos buscando quién encabece la dirección del movimiento. Yo me reservo algunos de mis comentarios, ya después del seis de septiembre quizás pueda compartir más de lo que pienso. Yo por ahora te diré que. ¿Por qué? ¿Por qué Citlali? ¿Por qué hasta el seis de septiembre cuando la autocrítica es importante? Porque no se trata de ningún golpeteo, sino de avanzar por el camino correcto. No, sí, sí, claro que haré autocrítica, Vicente, solo que creo que hay un par de cosas que es mejor señalarlas después, porque ahora hay un proceso interno, el papel de la dirigencia ha sido de mucha responsabilidad en términos de neutralidad. Yo he compartido en este espacio pues que somos once integrantes de la dirigencia nacional. Mario tiene su propio estilo. Yo he planteado que abramos, por ejemplo, una mesa cada semana con un representante de cada una y cada uno de nuestros compañeros que nos vayan retroalimentando. ¿Qué ven? ¿Qué qué les parece que hay que corregir para que el partido entre? No se ha realizado. Veo que Mario ya se reunió con Oroña y he visto en medios que ha anunciado que se va a reunir con otros aspirantes en lo individual para conocer su opinión. Creo que eso es sano porque estamos primero frente a un proceso inédito, es decir, hay reglas generales, la gran mayoría impulsadas por el propio presidente Andrés Manuel, pero hay un par de vacíos donde pues no 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 hemos tenido como previamente la claridad de cómo entrarle. Yo lo primero que te diría es las reglas están hechas a la medida de que la ciudadanía sea la que observe y a mí me parece que hoy podemos observar las cualidades y también los campos de oportunidad, por decirlo de alguna manera, de todos nuestros compañeros y compañeras. Yo soy profundamente obradorista antes que cualquier cosa. Lo primero que diría es que ninguno es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel tiene el presidente una cantidad de cualidades que lo han convertido en el dirigente político más importante de este país. Un hombre sin intereses personales, un hombre honesto, un hombre sin abrir paso al oportunismo, un hombre que genera equilibrios entre los principios y la eficacia, un hombre que es conductor de un movimiento que busca la transformación, que no se casó con dogmas y eso lo hizo efectivo en no sólo conducir un movimiento indignado, enojado, lleno de esperanza, con deseos de cambio, sino que hoy pues está nada de terminar un sexenio y pasar a la historia como el mejor presidente del mundo. Creo que lo que sigue después, quienes estamos observando y quienes queremos la continuidad de esta transformación, pues queremos ver un poco de él en quien sea que encabece y yo ahí diría en autocrítica, porque primero parto de decir que todos nuestros compañeros de Morena tienen distintas cualidades y habilidades que los colocan en donde están, es decir, en ser los cuatro que están en la posibilidad de ser quienes encabecen la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. ¿Qué veo en términos generales? Pues se les pidió no hacer una excesiva publicidad de su persona y concentrarse en ideas. A mí me parece que vimos en las primeras semanas pues una expresión espectacular, de espectaculares, de todos. Sale el presidente Andrés Manuel a hacer una crítica sobre los espectaculares. Algunos lo bajan, otros no los bajan, yo recorro todo el país y a veces es demasiado el exceso de colocar publicidad. ¿Qué veo también? Veo que pues hay quienes han caído en la tentación de confrontarse entre ellos. Creo que nada que nos preocupe a estas alturas, nada que que genere una ruptura ni nada, pero me parece que todos podrían hacer un mejor esfuerzo en llamar a sus seguidores, a sus simpatizantes, a que no confronten, a que no generen un debate entre nosotros, que eso fue la esencia también del documento que todos firmaron, es decir. ¿Ha habido violaciones, ha habido ha habido violaciones a ese documento Citlaly? Yo creo que no, creo que cada quien está haciendo un esfuerzo por cumplir ese documento, me parece que el próximo mes que todavía seguirán recorriendo, tienen que ser mucho más rígidos en su cumplimiento. Insisto, no publicidad excesiva, no asistir a los medios de comunicación, la no confrontación o amedrentación contra compañeros, que todo mundo va, llame a sus simpatizantes a serenarse, el debate es con la oposición, el debate es entre dos proyectos de nación, no entre personas, aunque cada uno y cada una pudiera tener sus errores, sus cualidades, no queremos despedazarnos entre nosotros, ¿no? Queremos visibilizar y fortalecer un proyecto de nación que cualquiera de ellos quiere encabezar, versus un proyecto de nación que encabeza Claudio Cruz González y los poderes fácticos. Creo que en términos generales, eso Vicente, me parece que todos tienen que ser muy cuidadosos con no rodearse de oportunistas, diría el presidente, no lo digo yo, el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho varias veces, cuando se dan este tipo de procesos internos, pues no faltan los alameros, los oportunistas, los que da bien, que por que da bien, pues de repente lo que hacen es hacer quedar mal a las figuras que están compitiendo, creo que es natural que nuestro movimiento va a crecer, yo lo pienso en términos de estrategia, tenemos a seis personas recorriendo el país, hablando de la cuarta transformación, que atrae a distintos sectores, no es lo mismo lo que convoca Fernández Noroña, lo que convoca Adán, lo que convoca Claudia, lo que convoca Marcelo, lo que convoca Monreal, lo que convoca Manuel Velasco, son distintos sectores, y todos están haciendo su esfuerzo por ganar una encuesta, por ganarse el respaldo de la gente, pero en la práctica están hablando de la cuarta transformación, en la práctica se están vinculando a distintos sectores de la población, por supuesto no sólo se quiere ganar el respaldo del pueblo en la encuesta, sino que cada uno está haciendo pues lo que en sus manos políticas está para ir sumando apoyos, y si hay generosidad en todos, que yo pienso que ese es el acuerdo que se ha establecido con el partido, pues todo ese trabajo que han hecho los seis, al final sólo va a ganar una persona, creo que eso todos lo tienen claro, quien gane la encuesta, y todo el trabajo que han hecho los seis, pues tendrá que cerrar filas con, no con la persona que gane solamente, sino con el proyecto de la transformación y su continuidad, y eso a mí me parece muy interesante, yo es lo único que diría Vicente, creo que hay que promover mayor debate sano entre nosotros, creo que también puede existir el contraste entre los liderazgos que están en disputa, pero creo que hay que ser muy cuidadosos, muy serenos, porque vamos a llegar al 6 de septiembre, y hay que llegar lo menos lastimados posibles, porque el proyecto es mucho más grande que cualquier afinidad personal, que cualquier identidad de equipo incluso, o que cualquier ánimo encendido en estos dos meses que se está dando este proceso, y finalmente yo termino con esto, creo que lo más interesante de este proceso, es que es una especie de cristal donde toda la ciudadanía o los interesados con la cuarta transformación están viendo cómo se comporta cada uno, y están viendo sus cualidades, insisto, y también pues los detalles que quisiéramos que mejoren, ¿no? Por eso yo digo después del 6 de septiembre, creo que tocará hacer un balance de dónde vemos aciertos de los 6, y dónde vemos preocupaciones o cosas a mejorar, porque al final, insisto, estamos hablando de un proyecto de transformación, y como fue claro también el presidente en aquella famosa cena, pues, y lo decía muy bien Jorge Cepeda Patterson en una columna, la sucesión no está entregada a una persona, sino a un equipo, y la capacidad que tenga ese equipo, o que tengamos esos liderazgos para la continuidad de poner por encima el proyecto, de dirimir diferencias naturales, obvias, este, que no le asusten a nadie, porque pues en cualquier proyecto político hay diferencias, la capacidad de darle conducción a un movimiento de masas o de mucha gente que quiere continuar con la transformación, pues dependerá de la habilidad de todos los liderazgos que estemos en cuestión, para resolver problemas, para dirimir diferencias, para ponernos de acuerdo en lo común, para cerrar filas con un proyecto de nación, y para entender lo mucho que ha costado al pueblo de México llegar a este momento, como para dejarlo en manos solamente de algunos intereses personales, o la imposibilidad de caminar de manera conjunta, yo creo que para mí eso es lo más importante, ayer lo platicábamos en el Comité Ejecutivo Nacional, si hoy fuera, si ya hoy se acabaran los recorridos, hoy podríamos decir que que el proceso avanzó con sus detalles, pero en términos generales muy bien, esperemos que el próximo mes que venga, pues siga caminando la cosa bien para que lleguemos al 6 de septiembre en las mejores condiciones. Se ha criticado mucho a Citlaly Hernández como secretaria general de Morena, y a Mario Delgado como presidente del partido, pero nadie puede regatearles que se le ha apostado con congruencia a la unidad, de hecho por obvias razones de alguna manera se ha opacado el proceso de la redacción del proyecto de nación 2024-2030 empujado desde pues precisamente las bases, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, se creó un grupo de 21 personas, bromeaba con Héctor Vasconcelos el senador que me vino a visitar acá a los estudios hace poco que le hace falta relevo generacional a esa clase, y me dice sí, 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 tienes razón, y bromeábamos, y en muy buen tono pues hablábamos de este, de esta redacción del proyecto de nación, y digo que es normal pues porque muchos andan en el merequetengue de los recorridos Sí. Pero ya bien hay un riesgo en enfocarse mucho en yo voy por esta corcholata, tú vas por la otra corcholata, que se nos olvide que sigue gobernando Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y que es cada vez más intensa la guerra sucia, yo no sé cómo tú lo veas, pero he hecho un llamado para que pues no se nuble, no se confundan, no se distraigan. Así es. Porque andan con todo, desde los intereses que no son los de la 4T Citlal. Coincido totalmente Vicente, primero respecto a la comisión especial, fíjate que pues obviamente yo donde me pare soy la primera en impulsar que haya más mujeres, más jóvenes. Habíamos propuesto a varios jóvenes, pero en efecto lo que tú dices es muy real. Estamos en un momento en donde todo está corcholatizado, ¿no? Y cualquier como pues se vincula alguna corcholata. Entonces había algunas propuestas de jóvenes, pero yo no sé si porque los jóvenes somos más acelerados y no tenemos tema en tomar posturas o qué, pero la mayoría de los jóvenes posibles pues ya están muy vinculados a alguna corcholata. Entonces no queríamos, y no solo vinculados, porque yo creo que en eso se trata de entender que todo mundo tenemos simpatías, ¿no? A mí la neutralidad no es algo que me encante. Sin embargo, pues hay distintos roles en el proyecto y hay momentos donde toca que tu simpatía quede guardada y tener otro papel, pero hay varios jóvenes que están en activismos, más allá de su simpatía conocida o no, pues están activamente vinculados a alguno o alguna de nuestras compañeras, pues en estos recorridos. Por eso fue complicado agregar a más jóvenes. Y del otro tiene razón, Vicente. A mí me, 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 algo que me deja pues un mal sabor de boca en general en todo el sexenio es que no tuvimos la capacidad como movimiento de tener un frente de defensa hacia el presidente. Y no hace al presidente como una oda a su persona, aunque pues muchos somos obradoristas y no tenemos ningún reparo en decir que tenemos profunda admiración y cariño al presidente López Obrador, sino en la defensa también a lo que él representa. Es decir, él representa el proyecto de millones de mexicanas y mexicanos que queremos un cambio. Él representa un proyecto de nación que fue validado, acompañado y respaldado en las urnas. Él representa el inicio de una nueva era en México. Él representa al pueblo de México que lucha, que tiene esperanzas, que viene desde abajo, que se enfrenta a los grandes poderes. Es decir, salir a la defensa de Andrés Manuel López Obrador como presidente, como dirigente político, como la primera persona que triunfó contra los intereses que tenían secuestrado a nuestro país, pues es salir a defender un proyecto, salir a defender la historia de lucha, salir a defender nuestro presente, pero también nuestro futuro. Y es triste, o por lo menos deja mucha deuda, que fuimos pocos, y aquí sí me quito un poco la humildad, porque yo desde el día uno, por mi forma de ser, porque me considero militante, soy comunicóloga, entonces de repente pienso demasiado en comunicación, pues yo he salido a defender al presidente desde el día uno, y por eso todo el tiempo me atacan y no tengo tema, pero es muy triste que realmente hubo pocas voces que salieron o han salido a la defensa del presidente López Obrador. A la defensa, insisto, de él, de lo que representa, a la explicación de lo que es nuestro proyecto, a el desmentido de las mentiras que hay hacia nuestro proyecto, a debatir el odio, porque ahora que otra vez Salinas Pliego como que anda de vacaciones y quiere seguir golpeteando, pues hay algunos que me dicen, ya ni le contestes, otros que me dicen que no me lo tome en serio. Yo no lo tomo en serio por mí, Vicente, me parece que estos discursos de odio de ciertos personajes que denigran a una persona por cualquier condición de diferencia, pues son peligrosos si tienen un respaldo social, si no se condenan, si no se debaten, porque seguramente esos discursos de odio, que no fueron nunca sancionados ni socialmente, pues son discursos que van gestando el neofascismo, o sea, Bolsonaro tuvo respaldo social. Déjame interrumpirte aquí, no es momento, Citlaly, mira que te estimo mucho, ¿no? Yo creo que llevas una gran responsabilidad, Citlaly Hernández, como senadora y como secretaria general del partido, no es momento de entablar un proceso legal contra Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, dueño de Electra y dueño de TV Azteca, por la violencia de sus ataques contra tu persona, por tu apariencia física, por tu complexión, y por favor, si lo piensas, pues llévate ahí de pasada a Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, que la verdad a mí me enchila mucho, perdón por interrumpirte Citlaly, pero a lo mejor no te lo había dicho así de claro, ya no solamente solidaridad contigo, sino pedirte que por lo que representas también en un movimiento, no permitas más que se te ataque, se te busque denigrar, se te se burlen de tu complexión y de tu persona, y que se te rebaje tu trabajo, tu activismo, tu compromiso por México, a que si nos comemos unos tacos o unas tortas, o porque esta visión de estos imbéciles, quiera ponerte, no sé mi querida, estoy, eso me molesta mucho, acabo de ver en la mañana lo de Ricardo Salinas Pliego, y vomitivo también lo de Pedro Ferriz Híjar, que ya me encabroné, perdóname, pero creo que es momento de que tú asumas también, no sé si lo has platicado al interior del momento. Mira, Vicente, te voy a dar una primicia, porque no no ha sido público, pero por supuesto que hace tiempo que le metí una queja a Salinas Pliego, a Pedro Ferriz y a otros, creo que a un caricaturista, y te cuento en qué va, porque ha sido un proceso ya de varios meses, primero fue una queja inofensiva, si quieres, en la Conapret, y el resultado fue una amonestación, o un llamado a, no sé, comporte así, ¿no? Dirigida, yo sé que es amigo de algunos, pero ha sido muy violento, a Jalife, a Ferriz de Con, a Salinas Pliego, y a este caricaturista del Toro, me parece que su apellida, que se ha pasado. La Conapret decide sancionar, o más bien amonestar a todos, llamarles una, hacer un llamado de atención, menos al caricaturista, y todos, bueno, pues como que reciben y se acabó. Pero Salinas Pliego, fíjate, nada más, por eso es que yo no quito el dedo del renglón. Salinas Pliego decide no aceptar la recomendación o el llamado a portarse bien, se ampara, pero además, primero, ahí extraño, porque la Conapret no nos quería dar mucha información. Supimos que se había parado, pero ya que no se había parado. Se ampara, pero además, en la idea, un amparo, un planteamiento vínico, que busca que se desaparezca, la ley que le dio vida a la Cámara, que se aparezca todo a, digamos, organismo, institución, fundamento jurídico, que combata la discriminación. Entonces, yo ya no creo que sea solamente la diversión de un oligarca que cree que puede maltratar a cualquier persona, ¿no? Porque me lo ha hecho a mí, lo ha hecho a otros personajes. La otra vez vi que puso un tuit profundamente nefasto y violento contra la tesorera de la Federación, contra Elvira Concheiro. Entonces, bueno, yo estoy, por supuesto, avanzando y dándole seguimiento a esta queja. Creo que el neofascismo en serio existe en el mundo, que hay un intento de las, sobre todo lo de las oligarquías de las, de los sectores conservadores, de seguir normalizando discursos que hace algunos años nos darían, pues, mucho más rabia o enojo, o sería, no se atreverían ni siquiera decirlos. Y vemos a Salinas Pliego, a América Rangel, a una serie de personajes cada vez más clasistas, racistas, misóginos, machistas, violentos, que se burlan de nuestra condición, de nuestra complexión física, de nuestra condición de género, de los indígenas, de nuestro color de piel, etcétera. Entonces, yo sí creo que la cuarta transformación pasa por combatir todo tipo de opresión, por combatir todo tipo de desigualdad y todo tipo de discriminación. Entonces, justo era en sintonía de lo que te decía, yo no lo hago por mí, o sea, yo a estas alturas ya tengo la piel dura y yo sé lo que soy, y con mucha autoridad política y moral, yo creo que soy una persona que hace política para servir y no para servirse, pero me parece que si estos personajes, que además, fíjate, es dueño de uno de los principales medios de comunicación que construye la opinión pública, si estos personajes siguen con esta impunidad política, legal, social, social, pues yo no descarto que sea el próximo Bolsonaro de este país. Entonces, yo no... ¡La boca se te haga chicharrón! No, sí, no, no, no. Estoy valorando incluso meterle a otro tipo de quejas, no quisiera adelantarlo para no... Sé que nos enfrentamos a un perfil grande, pero sí creo que o le baja con sus expresiones de odio, o nosotros vamos a ir hasta donde tope, y pues te cuento esto que nunca había, no he hecho público, en esto va el proceso, estamos moviendo ahí otras quejas, pero sí, por eso te digo, Vicente, yo creo, regresando un poco a la pregunta que me hacías, que necesitamos salir más a la defensa del presidente, a la defensa del proyecto, porque la oposición no se ha medido, no se ha medido en difundir mentiras, en difundir odio, en denostarnos, en insultarnos, y creo que tiene sentido, pues ellos no tienen un proyecto confesable que defender, y nosotros tenemos 60 diputados, perdón, 300 diputados, más de 60 senadores, 23 gobernadores, miles de presidentes municipales, diputados locales, regidores, síndicos, tenemos perfiles mediáticos, bueno, ¿dónde estamos saliendo a defender al presidente? ¿Dónde estamos saliendo a hablar del proyecto? Yo creo que eso sí es algo, y bueno, ahora que está la corcholotización, pues estamos peleando entre nosotros, si uno es mejor, si otro es mejor, si no sé qué, en vez de seguir de entender, y creo que eso el presidente hace una labor todo el tiempo, de entender que no se trata de nosotros, o de nuestros cercanos, o de nuestras simpatías, se trata de dos proyectos en nación en pugna, que de nuestro lado está un sector muy poderoso, que es el pueblo de México informado, consciente, organizado, y sus aliados en algunos medios, en algunos espacios como este, algunos voceros, algunos representantes populares, pero al otro lado, seguimos enfrentando a quienes se crean dueños de este país, a los empresarios que no pagaban impuestos, a los intereses extranjeros, que por supuesto no les gusta un país soberano, a los grandes medios de comunicación, que quieren seguir controlando la opinión pública, y que sólo sea de comentócratas y de políticos, a los políticos viejos que quieren regresar por sus fueros, que quieren regresar a hacer negocios, o sea, eso es lo que está en lucha, no si es fulanito de tal, o fulanita de tal, o si un equipo es mejor, el otro equipo es mejor, no, lo que está de pugna en este país, son dos proyectos de nación, y esta revolución es una revolución pacífica, yo lo he dicho muchas veces, haciendo una analogía, si quieres, equivocada en términos de que pudiera parecer violencia, pero cuando hay una revolución armada, pues no bajas el rifle, porque tu adversario quiere seguir ganando territorio, quiere recuperar el territorio, bueno, la nuestra afortunadamente no es una revolución armada, es una revolución pacífica, pero entonces no tenemos que dejar ni un solo minuto de seguir promoviendo la revolución de las conciencias, de seguir señalando al adversario, de seguir señalando los intereses creados, y de seguir promoviendo la participación de la ciudadanía, creo que eso es lo que no podemos perder de vista, y menos ahora que, pues estamos en el cierre del sexenio, rumbo a la sucesión presidencial, en un anuncio que a todos nos duele mucho desde hace tiempo que ha hecho el presidente, de que se va a retirar de la vida pública de este país. Si perdemos la brújula, si perdemos las miras, si nos corcholatizamos, si nos peleamos entre nosotros, si llegamos al 6 de septiembre divididos, confrontados, lastimados, si lo que viene se vuelve un grupo, varios grupos de interés disputando la cuarta transformación, pues por supuesto que estaremos equivocados. Yo soy optimista y creo que hay cuatro liderazgos con mucha capacidad de entender esto, con mucha altura de miras, creo que toda la militancia simpatizante, liderazgos, tenemos que tenerlo claro, tenemos que generar las condiciones para seguir avanzando, estamos en un momento inmejorable, la oposición no tiene nada, Xochitl Galvez está inflada, sea Xochitl, sea Santiago Krill, quien sea, pues es la persona que va a representar el proyecto del viejo régimen, quien está redactando su proyecto es, insisto, el ideólogo del Fobaproa, la cabeza de las crisis económicas en el 94, entonces, pues creo que es muy, es un gran momento para estar vivos, para militar y para hacer política, porque el proyecto del pueblo va avanzando, se fortalece, y ahí necesitamos, pues en este último lapso de la cuarta transformación, o del primer sexenio de la cuarta transformación, pues salir más duros con el debate, por eso el presidente no escatima, digo, aunque el INE intente y la oposición le meta quejas porque intentan callarlo, pues cada vez hay que ser más voceros y salir a explicar la transformación, a presumir los logros, a desmentir mentiras, a la defensa del presidente, yo coincido en eso contigo Vicente, y por eso me gusta mucho estar en Sin Censura, porque sé que es un espacio donde se informa, donde hay crítica, donde se cuestiona, pero también un espacio que abona a la revolución de las conciencias de un pueblo que quiere mayor información y mayor participación, y que por supuesto ya no encuentra eso en ninguno de los de los grandes medios. Uy, mi querida Citlaly, gracias por tu generosidad, espero que esos que nos dicen chayotubers y vendidos y de dudosa reputación agarren la onda, pero bueno, en fin, contra eso y ante eso estamos, querida Citlaly, no estás sola, creo que te lo he dicho en muchas ocasiones, hoy más que nunca te lo digo, no estás sola y por favor mantennos al tanto de lo que ocurra al interior, hacia afuera y en este, en este tema. Yo te abrazo a la distancia y tú sabes que esperamos siempre contar con tus opiniones, con tus comentarios, cuando lo permita la agenda, aquí en este espacio libre como el viento. No, al contrario Vicente, gracias por el espacio y pues sigamos, estoy leyendo ya algunos comentarios, claro que aquí por el plan C no hay que pelearnos, hay que señalar oportunismos, hay que criticar por supuesto, pero hay mucho por delante todavía, por lo menos desde lo que está en mi papel como senadora, como secretaria general, que a veces es más limitado de lo que pareciera, pues vamos a seguir dando la batalla y yo creo que mientras el pueblo de México continúe con este proyecto, hay larga vida, como él ha dicho, es con el pueblo, con el pueblo, con el pueblo y siempre con el pueblo y aquí seguiremos a la orden Vicente, con mucho gusto y gracias siempre por por el espacio. Te mando un abrazo, Citlaly Hernández, la senadora secretaria general de Morena, hablando con nosotros, sin censura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura, hay quien tiene remedio y el medio sin cura, hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura, hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.